He asumido un compromiso de elevar a Secretaría de Estado todo lo relacionado con el despacho de derechos humanos. De tal manera que si bien era para el inicio de la administración he decidido nombrar la persona encargada esta semana. Esto tiene un respaldo financiero propio hondureño por el orden de 96 millones de lempiras para asegurar el cumplimiento de las funciones de esta Secretaría de Estado. La idea es que esta Secretaría contribuya a fortalecer todo el sistema de protección de derechos humanos. Iniciando este 2018 reafirmamos nuestro compromiso por la importancia que le damos a lo que ya suscribimos con la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de parte de la ONU que ustedes saben que tiene su oficina aquí en el país. Continuamos con la política de puertas abiertas a todos los mecanismos de monitoreo de los derechos humanos, de los sistemas universal y el sistema también interamericano. Entre nuestras prioridades se encuentra seguir fortaleciendo el mecanismo nacional de protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Desde su creación en el año 2015, este mecanismo ha tenido importantes avances gracias a esfuerzos coordinados entre sociedad civil y el Estado desde la estructura que llamamos el Consejo Nacional de Protección. También es prioritaria el intercambio de comunicación, el constante diálogo entre el gobierno y la sociedad civil en materia de derechos humanos, estamos dando sostenibilidad a los espacios que ya se han creado. Es vital también la formación y educación para el país y especialmente para los servidores públicos en materia de derechos humanos, cultura de paz, como les decía, especialmente para los agentes del orden y servidores públicos, funcionarios del Poder Ejecutivo. pero aquí también quiero destacar algo. Ustedes recuerdan en una reciente participación en Naciones Unidas que yo trasladaba al sistema mundial de derechos humanos que buena parte de los ciudadanos en Honduras que se consideran víctimas dicen ¿y dónde están los derechos de las víctimas? bajo la doctrina tradicional las reglas generales que sólo los estados atropellan, conculcan los derechos fundamentales. Pero recientemente conversábamos que ya existe una excepción en el mundo de que organismos que no son estatales también violentan los derechos fundamentales. y yo me hago una pregunta aquí en Honduras si existe un grupo armado en un barrio en una colonia en una región que le violenta los derechos fundamentales como el derecho a la vida a un hondureño o a una hondureña el derecho al trabajo al libre tránsito ¿estará violentando los derechos fundamentales de esa persona ese grupo que no es del Estado pero es un grupo organizado criminal? Yo creo que los hondureños tenemos que comenzar ese debate y si por ejemplo aquellos grupos pertenecientes a maras pandillas que atropellan que violentan estos derechos fundamentales de los ciudadanos ¿están o no atropellando los derechos fundamentales? pues muchas personas dirán que sí y si es así la pregunta es ¿por qué entonces en Honduras solamente se considera que el Estado a través de sus agentes pueden violentar los derechos fundamentales? ¿qué pasa cuando alguien quiere ir a trabajar no lo dejan pasar y para dejarlo pasar le cobran lo extorsionan? o la amenaza permanente sobre una madre o un padre que quiere ir a denunciar la violación de su hija que ocurre recurrentemente pero que lo amenazan con quitarle la vida los hondureños no podemos obviar esa realidad como puede ser una realidad para otros países del continente entonces yo quiero hacer la reflexión hoy porque ya comencé a conversar con representantes de oficinas de derechos humanos en el país sobre este tema y lo seguiré conversando porque Honduras merece también no sólo que se investigue sino que lleguemos a conclusión si existen grupos no estatales que están violentando los derechos fundamentales de nuestro ciudadano también en este tema de derechos humanos hablando de la Secretaría una tarea fundamental que les estaremos encomendando es buscar la manera temprana de solventar conflictos adelantarnos prevenir por otro lado amigas y amigos el día de ayer subía a mis cuentas de redes sociales un llamado al diálogo nuevamente en ese llamado he dicho que sigo esperando la respuesta de líderes políticos ante el llamado que hice desde que comenzamos este prediálogo y lo he venido haciendo recurrentemente pero también quise dejarlo por escrito y con evidencia pública el día de ayer creo que debe ser un diálogo sincero franco de altura abierto sin condición pero obviamente que recojo lo que muchos de los sectores que han participado en el prediálogo han dicho no puede haber diálogo con situaciones de violencia en paralelo es algo que lo planteo como una reflexión que deben de considerar los demás actores políticos quiero también reiterar que hemos venido trabajando con varios sectores y la información que tengo a la fecha de hoy es que están a punto esta semana de lanzar la plataforma de lo que sería la primera etapa del diálogo con actores de diferentes representaciones de la sociedad ya hablando de cuáles son los posibles facilitadores y también cómo lograr un mecanismo independiente que promueva el diálogo cuando yo he dicho que me hago un poco atrás después de estimular el diálogo no es porque rehúyo a él es porque creo que es más conveniente que los diferentes sectores que están en este momento entusiastas lo monten y eventualmente también ellos nos llamen hice una llamada de manera directa nuevamente al ciudadano Luis Zelaya como presidente del partido liberal y también al partido liberal también al ciudadano Salvador Narrala al ciudadano Manuel Zelaya Rosales porque uno fue candidato y el otro es el coordinador de la plataforma de la alianza en ese sentido creo que es más que necesario conversar algunos dirán bueno y es un diálogo nada más entre políticos yo no creo que deba ser entre políticos pero únicamente repito no creo que deba ser entre políticos únicamente sí creo que el aspecto político es fundamental debatirlo me reuní con el resto de los partidos políticos ya y están inclusive trabajando ya como parte de la plataforma del diálogo que se estará lanzando esta semana si alguien quiere conversar de manera directa como lo he hecho con varios sectores para después participar de un prediálogo pues no tengo problema también con la propuesta que consideren acabo de decirlo allá en la policía por muy exagerada o desorbitada que alguien crea que la propuesta del otro es tiene que escucharla tiene que sentarse y conversar así de que yo no tengo ese tipo de limitación por otro lado quisiera decirles pues después que recientemente acabamos de hacer el traspaso de mando en la policía el general Pacheco después de revisar los diferentes expedientes que fueron saliendo del proceso de depuración me hizo entrega de varios perfiles y recomendaciones y hemos tomado la decisión en base a esas recomendaciones pero quiero hacer énfasis que no queremos quedarnos con lo que ya tenemos hasta ahora queremos hacer mucho mucha hincapié en el personal de la policía en su bienestar social en su educación en su formación y en la parte de bienestar social tiene mucho que ver con que el policía no solamente en su posta tenga instalaciones nuevas y dignas sino en su casa tenemos los recursos y hago un llamado a los miembros de la policía a los miembros de fuerzas armadas fiscales jueces miembros del sistema emergencia 911 del cuerpo de bomberos de Copeco que aprovechen esa oportunidad en el tema de vivienda propia y en el tema de vivienda fiscal vivienda fiscal para ilustrarles esos grandes complejos donde no necesariamente usted dueño de ese apartamento en particular sino que el policía o el funcionario de seguridad es dueño de ese derecho y se lo puede llevar de Tegucigalpa a otro apartamento de San Pedro Sula pero siempre va a tener su vivienda en algunos casos es parte de su salario perdón de los beneficios que le dan el Estado para que siempre tenga su apartamento no podemos seguir teniendo a los operadores de justicia en cualquier barrio o colonia sino de seguro y además que le puedan heredar a sus hijos una vivienda digna eso pasa por un sistema de consolidación de deudas porque así como la mayoría de los hondureños están altamente endeudados los operadores de justicia también por eso hemos lanzado el esquema de acceso al crédito para poder ir buscando la manera de desahogar al hondureño que está en esa situación eso le habilita accesar también al crédito y bueno felicitaba a la policía nacional y a todos los operadores de justicia porque llegamos a ser el país más violento del mundo con casi 90 mil muertes por 100 mil habitantes 90 muertes perdón por cada 100 mil habitantes eso equivalía diariamente a 20 muertes diarias ahora hemos bajado a 10 pero también no me canso de repetir no es suficiente solo con lo que es la represión del delito ahora tenemos que trabajar mucho con la familia con los niños los jóvenes los artistas los deportistas las iglesias asociaciones de padres de familia todo lo que es prevención se va a repotenciar al máximo en esta próxima administración eso es clave y aparejado a eso creación de empleo más y mejores ingresos es la fórmula para seguir bajando y lograr la meta de este año que comenzamos llevarlo a una reducción de entre 8 y 10 y por último ha iniciado ya el proceso administrativo en educación para lo que es la parte de matrícula el 2017 superamos los 215 días de clase anuales queremos superarlo este año que estamos comenzando y que ningún niño de Honduras debe quedarse sin matricular sin asistir a clase para eso es bueno que tengan en perspectiva que la expectativa es matricular 2.1 millones de niños y jóvenes en prebásica básica y media esto significa fíjense ustedes alrededor de 100 mil nuevos alumnos solo este año la tarea es gigantesca le recuerdo que Honduras este año comienza un acuerdo un compromiso con la alianza mundial para la educación de cara a 12 años plazo vamos a requerir llevar estos estos conceptos básicos al diálogo porque es un compromiso que va a trascender este gobierno y el gobierno que venga con la presidenta o presidente que venga después de este que iniciamos el 27 de enero requiere seguir implementando estos compromisos esto es clave para levantar el país una educación de calidad una educación que nos inserte en el mundo de hoy con mucha tecnología el tema del inglés de otros idiomas el tema también de prepararse específicamente para oportunidades educativas que económicas perdón que obedecen a una educación que debe estar entrelazada con el plan económico que tenemos ya no podemos seguir sacando los mismos perfiles educativos de las universidades o de educación media tiene que obedecer al espacio de crecimiento económico que el país tiene también quiero hacer énfasis que salvo que se haya consensuado con la asociación de padres de familia o sea es una excepción pero la regla general es no debe de pagar matrícula el padre de familia o la madre de familia salvo que exista ese consenso entre asociaciones de padres de familia y los que dirigen los colegios también siempre ha habido un problema cada año le piden la partida de nacimiento del niño o la niña del joven solamente que sea primera vez eso es válido hemos dado la instrucción de que cierre ingreso no debe por qué es más tiene que llegar el momento en que ni por primera vez se lo pidan porque debe compartir la base de datos del registro con educación el otro tema importante es que de instrucciones a la Secretaría de Desarrollo Económico para que puedan montar las ferias escolares y poder lograr hasta un 40% de descuento en los útiles escolares para esta temporada además también ese espacio de descuento tal vez no en el mismo 40% pero si se está considerando un descuento para uniformes entre otros y en algunos casos de escuelas estaremos repartiendo más de 100 mil uniformes repito 100 mil uniformes estarán entregando en los próximos días a los hijos de los padres de familia más necesitados muy bien eso es de mi parte si tienen alguna pregunta comentario o si ustedes como grupo o gremio se van a sumar al diálogo también son bienvenidos muy bien señor presidente vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y respuestas vamos a hacerlo inicialmente con el periodista eddy quintero del noticiero hoy mismo presidente buenas tardes compañeros su invitación al diálogo a través de twitter tuvo una reacción inmediata del ex candidato de la alianza y del coordinador de la misma por un lado el ingeniero narrala abre la posibilidad al diálogo con usted directamente y el ex presidente celaya parece tener una posición distinta a esa que opinión le merece por un lado y por otro presidente disculpe que le preguntamos a usted pero no hayamos respuesta en las autoridades del zar hay una campaña en las redes sociales al parecer de desinformación sobre la aplicación la ampliación de la base exenta del impuesto sobre la renta que tendría que decir porque aparentemente lo que se ha hecho es aplicar un nuevo impuesto quizás nos pueda ayudar a aclarar esa situación gracias bueno leí también un comunicado de la conferencia episcopal y alguna gente se acerca a mí yo me dice mire platique usted solo con mel celaya otro me dice platique con luis y otro platique con salvador algunos por aparte y otros en grupo yo quiero decirles que yo respeto mucho a todos los sectores que se han unido al predialogo y que van a constituir esta semana ya la primera parte del diálogo y sigo comprometido con ellos porque creo que el diálogo debe ser para todos los hondureños todos tenemos que trabajar de manera especial en esta circunstancia pero si es necesario conversar con algunos de ellos de manera individual antes yo no tengo problema tampoco o sea en el momento que lo deseen como lo deseen obviamente guardando la forma de la cortesía de la altura de la franqueza no tengo problema en conversar con ellos también individualmente o como partido como me decía un miembro del partido liberal reúnase como partido o si Luis el rector Zelaya quiere también una conversación por aparte primero con él como presidente del partido no tengo problema así que quiero dejar sentado eso ¿cómo se van a coordinar Manuel Zelaya y Salvador Narrala? yo se los dejo a ellos pero si también quieren ellos individualmente una conversación o con gente de mi partido o del diálogo tampoco tengo problema como no tengo problema con la propuesta que venga porque repito hay que ser abiertos esa es mi función aunque no comparta de repente de inicio una propuesta pero tengo que darme el espacio de escucharla como creo que los demás tenemos tienen que estar abiertos también a eso ¿verdad? en el tema de la SAR y yo me permito a través de ustedes darle una instrucción y voy a llamar inmediatamente después de terminar esta conferencia con ustedes a la directora de la SAR a la abogada Miriam Guzmán para que pueda resolver las dudas o en esta campaña que a todas luces es de desinformación recuerde que ahora están de moda las noticias falsas y eso es lo que ahora a ustedes los está moviendo en el en el ranking por decir así de más credibilidad porque ustedes obviamente responden a una certeza de lo que puedan ver o palpar pero ahí por las redes de repente hay un título aquí y le hacen un montaje aquí le ponen una gorra a alguien se la quitan le ponen un nombre u otro es parte de la nueva etapa que vivimos pero este es un tema que hay que dejarlo claro no existen nuevos impuestos es más si la memoria no me falla lo que ha ocurrido es que se amplía la base exenta y eso más bien es beneficioso para la gente pero bueno que sirve esta pregunta Edith más bien para que la gente se dé cuenta del beneficio que hay muy bien presidente continuamos con el periodista Abraham Ardón en directo para HRN muchas gracias buenos días presidente buenos días a todos presidente no sé si usted ha percibido un juego un juego extraño un juego algo así como un juego de un damero mientras usted convoca al diálogo y llama a los líderes de los partidos mayoritarios uno tiene una posición y otro tiene otra Narrala dice que que no se instale el congreso para hablar con usted y Zelaya dice que reconozcan a Narrala y me sienta a conversar ahí hay un condicionamiento ya como un juego extraño no sé si usted lo ha percibido pero por otro lado presidente también hoy una coalición de partidos emergentes ya tienen adelantados ciertos puntos y son más de una veintena de puntos que tienen listos para entrarle ya al gran pacto social y al gran diálogo nacional entre estos está lo del combate a la corrupción mejoramiento del sistema sanitario del país entre otros incluido uno que me llama la atención la reducción de los cobros de las tarifas en las casetas del peaje de las vías de comunicación de Honduras pero ya tienen esa veintena de puntos adelantados para entrarle a este pacto social gracias presidente gracias Abraham miren yo repito en este tema del diálogo hay que venir sin condiciones y hay que venir creo yo con toda la buena voluntad yo creo que esta es una oportunidad que Honduras no la había tenido nunca para sentarnos todos pero mal haríamos pensar que solo el interés de los políticos es el que debe deprivar que hay una gran oportunidad para todos los sectores yo les hacía la broma a ustedes pero para ustedes también esta es la oportunidad